Sin contratiempo regresaron a clases los 378 mil alumnos de los niveles básico, medio superior y superior en Tlaxcala, afirmó en entrevista el secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, quien precisó que tanto los estudiantes como los docentes deberán redoblar esfuerzos en la parte final de este ciclo escolar. Nosotros implementamos una estrategia de monitoreo en este primer día, el primer reporte lo recibimos a las 8 de la mañana, después a las 10, a las 12 del día. Los más de 380 mil estudiantes de todos los niveles educativos y los 34 mil docentes han regresado a sus actividades de manera habitual. Camacho Higareda señaló que ante el final del ciclo escolar, las actividades serán enfocadas a reforzar los logros de aprendizaje, en el nivel básico y en el nivel superior se reforzará todo lo que tenga que ver con el campo laboral. A generar y graduar estudiantes con un perfil adecuado a las necesidades de nuestro mercado laboral, pero también con sólidos principios ciudadanos y como personas. Por otra parte, el encargado de la política educativa afirmó que un examen no es la única herramienta para evaluar a un estudiante, el seguimiento de su aprendizaje también es una forma de conocer su aprovechamiento. Recordemos que la evaluación solamente es un instrumento que nos permite tener referencias, pero no es el único, hay muchos otros elementos y la evaluación tampoco es única. O sea, evaluación no es únicamente examen, evaluación es un monitoreo, es ubicar conductas, comportamientos y tendencias para con esa referencia nosotros ir ajustando nuestras acciones pedagógicas y didácticas y lograr el objetivo fundamental que es que las niñas y los niños aprendan de buena manera. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.